Estuvimos en una reunión de trabajo en el despacho del delegado municipal de 30 de agosto, el doctor Miguel Mulán. Una reunión de trabajo con respecto a cómo se va llevando adelante este operativo denominado COVID-19, que ya es de público conocimiento, y también participó de la reunión el propio delegado, el jefe de la comisaría de 30 de agosto, Cristian Intile, yo como jefe de distrito, y también asistió la nueva titular de la comisaría de la mujer y la familia de Trenquelauken, la comisario Sandra de San Fernando, de quien depende la oficina de política de género de 30 de agosto. Se trataron distintos temas, bueno, a lo que también participó la jefa de la comisaría de la mujer, se habló un poco del funcionamiento de la oficina de política de género, o sea, de cómo se está desempeñando en el lugar, es algo que nos preocupa a todos, a todos nos preocupa la violencia de género, son temas de suma importancia, bueno, y a su vez distintos temas de la seguridad, se trataron distintos temas con respecto a la seguridad pública y la implementación de este operativo, así que bueno, la reunión fue puntualmente, como te decía, una reunión muy productiva, una reunión de trabajo.